En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de la Candelaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a cambiar ligeramente el orden porque hay mucha materia por cubrir, vamos a hablar de la virtud de la fortaleza en este momento. La fortaleza fue muy apreciada en la antigüedad por las frecuentes luchas, los frecuentes combates entre unas naciones, imperios o ciudades y otras. De modo que fue elogiada, fue casi diríamos idolatrada la virtud de la fortaleza. Hay una lección que debemos tomar y es que en nuestro tiempo también hay combates. La única manera de descubrir en nuestra época el bien de la fortaleza es descubrir en qué combates nos encontramos. Porque es difícil mantener a un soldado entrenado cuando no tiene que oponerse a nadie, cuando no tiene que entrar nunca en la lucha. Se vuelve un poco ficticio, un poco ficticio el entrenamiento cuando no hay combatiente, cuando no hay combate. Por eso es importante recordar algunos de los grandes combates que estamos viviendo en nuestra época para tomar conciencia no sólo de que nosotros debemos cultivar esta virtud de la fortaleza, sino que debemos enseñar a otros, liderar a otros para que también avancen en esa misma virtud. En ese sentido, me voy a permitir recordar unos tres combates que están sucediendo a nivel global en este momento, combates que reclaman de nosotros como cristianos y principalmente como personas consagradas, reclaman una respuesta. Necesitamos ciertamente responder. Un combate, este es tema polémico como tantos otros, pero alguien tiene que hablar así sea para que luego resulte superada esa postura. Un combate muy fuerte que tenemos actualmente es el neomarxismo. El marxismo se basa en un principio muy sencillo, se está cometiendo injusticia contra un sector de la sociedad. Entonces, le damos a ese sector de la sociedad conciencia plena de lo que le están haciendo, lideramos ese sector de la sociedad y nos hacemos con el poder. Eso es lo que sucedió en Cuba, en Corea del Norte, en Vietnam, en China y por supuesto, el éxito más grande, más notable que tuvo el comunismo fue en la Unión Soviética. El modelo marxista es básicamente ese, se lo repito, se identifica a un sector de la sociedad que está siendo maltratado, que está siendo tratado con injusticia y a ese grupo se le hace consciente de cómo ha sido injustamente tratado, luego uno se nombra, se autonombra representante de ese grupo y con la fuerza de ese grupo logra el poder. Eso fue lo que hizo Lenin en su momento, precisamente hace 100 años, se están cumpliendo 100 años de la revolución bolchevique y de la toma del poder. Eso fue lo que hizo Lenin, eso fue lo que unos años después logró Mao Zedong en China, Fidel Castro en Cuba y la dinastía de los Kim Jong en Corea del Norte, hasta llegar al actual Kim Jong Un. Entonces, ese es el esquema marxista. Es un esquema que ha funcionado en distintos lugares, pero la motivación económica ciertamente ha perdido impacto y por eso el marxismo ha adquirido nuevos rostros y por eso hablamos de un neomarxismo. El neomarxismo ya no hace tanto énfasis en lo económico, sino que intenta cautivar, intenta seducir a otros sectores de la sociedad para decirles, yo los voy a representar a ustedes. ¿Cuáles son esos sectores? Son los que tienen que ver con la mujer, por ejemplo. Entonces, ustedes se dan cuenta que la izquierda, la izquierda tradicional, ha tomado un poco la bandera de representar a las mujeres y en España, por ejemplo, está esta ley contra la violencia de género, que es una ley muy interesante en el sentido de que es absurda porque el mismo delito es castigado de manera diferente si el que lo comete es un hombre o la comete o lo comete una mujer. Cosa que es ridícula, repito, porque uno de los postulados para evitar el sexismo es que hombres y mujeres sean tratados de la misma forma. Pero resulta que la ley contra la violencia de género castiga de modo desigual a hombres y a mujeres. Entonces, el feminismo, el feminismo radical es una expresión del neomarxismo. El neomarxismo intenta eso. El neomarxismo es supremamente sutil y en particular en este movimiento feminista es una cosa que uno se queda asombrado. ¿Cuántas veces usted ha leído en las noticias cosas como estas? El gabinete ministerial más equitativo del mundo es el de tal país porque ahí está un 48% de mujeres y un 52% de hombres. Es decir, nos han metido en la cabeza que todo tiene que ser 50 y 50. Me imagino que de aquí a unos años el 50% de los embarazados deben ser hombres el otro 50% deben ser mujeres. Es 50, todo tiene que ser 50 y 50. Y entonces, por supuesto, eso indica que el feminismo radical, la ideología de género, el movimiento LGBT, todo esto va en la línea del neomarxismo. Y siempre la metodología es la misma. Tomar un sector de la población que ha sido históricamente maltratado, marginado, humillado, como por ejemplo los homosexuales, los transexuales, las mujeres, los obreros. Es la misma estrategia siempre. ¿El resultado de eso cuál es? El resultado de eso es la imposición posterior de una serie de leyes que aseguran en el poder. Entonces, en el caso, por ejemplo, LGBT es clarísimo. Se presenta siempre como un movimiento que quiere preservar los derechos de una minoría. Pero para preservar los derechos de esa minoría, luego se imponen leyes que rigen para todos. Y a esas leyes no se les admite ninguna excepción. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con que se dé ese tipo de educación sexual a mis hijos, ah, pues entonces usted pierde la custodia de sus hijos. Es decir, que el régimen es bárbaro, el régimen es brutal, esto ya está pasando, lo que acabo de decir ya está pasando en Canadá, en Noruega. Por favor, averigüen la desintegración de la familia en Noruega auspiciada por el Estado. Si usted no está de acuerdo, le quitamos a su hijo. Eso ya funciona de esa manera en Noruega. Entonces, claramente, la excusa son los transexuales. Todos esos dramas de que hubo un homosexual que fue golpeado en el metro de Nueva York, o que una pareja de lesbianas, nadie las deja ser felices. Ellas solamente quieren amarse, pero nadie las deja ser felices. Ese tipo de dramas que se están repitiendo continuamente en los poderosos medios de comunicación tienen el objetivo único de preparar el camino a esto que llamamos neomarxismo. No podemos extendernos más en este momento sobre el tema, pero si ustedes buscan, pongo a su servicio mi canal, recuerden que se llama Fray Nelson, ese es el nombre de mi canal en YouTube. Entonces, si ustedes buscan en mi canal en YouTube, con esta palabra, neomarxismo, hay explicaciones amplias, hay conferencias enteras sobre este tema, para que nos demos cuenta de los orígenes que tiene, qué aportó Marx, por qué la revolución francesa fue importante. Es un tema en el que hay que documentarse mucho. Y resulta que muchos sacerdotes no saben que estamos en este combate. Y como no sabemos que estamos en ese combate, pues entonces tampoco sentimos la necesidad de entrenarnos. O nos pasa una cosa ridícula. Y es que somos soldados, soldados pues para combatir estas batallas, pero como no conocemos las batallas que van contra Cristo, contra el Evangelio y contra la Iglesia, nos desgastamos en batallas tontas entre nosotros. Eso pasa en muchas comunidades, eso pasa en mi comunidad, eso lo he visto en muchas partes. Se nos olvidan cuáles son las grandes batallas afuera. Usted piense, por ejemplo, en un batallón que lo tienen en campamento, pero nunca aparece el enemigo, nunca ven al enemigo. Y cansados de estar en entrenamiento, pero no entrar en combate, un día deciden pelear entre ellos. Eso nos está pasando en la Iglesia. Entonces, este es un combate que es muy importante tenerlo en cuenta, el combate del neomarxismo. Recuerden que en este canal y en muchos otros lugares, ustedes se pueden documentar al respecto. El neomarxismo forma parte de una cosa más grande que se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial tiene que ver con las decisiones de grandes políticos y empresarios. El empresario más conocido que abiertamente está a favor de todo este tipo de cosas se llama George Soros. S-O-R-O-S. Soros. George Soros es un... Investiguen sobre este señor. Lo que hace, el dinero que invierte, la manera como apoya todo tipo de cosas. Es impresionante cómo interfieren en el gobierno de los países. Así, por ejemplo, cuando en Colombia se quería aprobar como efectivamente se logró la despenalización del aborto en esas tres causales que todos sabemos que es apenas abrir la rendija para que por ahí sigan metiéndose más casos. Hubo una empresa norteamericana, Ford, la Ford Company, invirtió miles, ciertamente, millones de dólares aquí en Colombia pagando abultadas sumas de dinero a todos los abogados que trabajaran en la causa por aborto en Colombia. Esto no lo saben. Muchos sacerdotes no saben estas cosas. Muchos sacerdotes, muchos religiosos no saben lo que hay detrás de este tipo de iniciativas. Y la gente cree que esto es simplemente que un día se le ocurrió a alguno. Y resulta que no. Ya que mencionamos el caso del aborto, está claro lo que es el otro combate. El otro combate se llama defensa, la defensa de la vida en todas sus etapas. Esto es bárbaro. Esto es bárbaro. Miren, ustedes han oído esas historias que parece que sean de leyenda de la masonería que se está metiendo en todas partes y uno dice, oiga, pero cuánta televisión mira la gente. Miren, no es solo televisión. Ustedes habrán visto los documentales que muestran cómo Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, ha recibido el respaldo masivo de la rama femenina de la masonería. Ustedes saben que la masonería originalmente era solo masculina, pero Bachelet pertenece o ha recibido el respaldo masivo de un grupo de masonería femenina que existe en ese país y por supuesto fue aclamada, aclamada con gran júbilo porque logró la despenalización del aborto. Chile había conservado ese baluarte de protección de la vida mucho más tiempo que Colombia. Colombia cayó rápido, Colombia ha sido un plato fácil para corromper, muy muy fácil. Chile se demoró más, hay países que siguen resistiendo, países donde todavía se sigue resistiendo en esto el aborto y empresarios, grandes empresarios, gente con muchísimos recursos, miles de millones de dólares, este señor tiene según las cuentas cerca de 25 mil millones de dólares, es decir, tiene todo el dinero que necesita para esa clase de campañas. Mucha gente no sabe que esto existe y nuestros estudiantes en nuestros colegios no se están documentando sobre esto, profesores, padres de familia, muchos rectores de colegios simplemente se dan cuenta que un día les estalla un escándalo. ¿Cuánto tiempo más va a pasar en Colombia antes de que empiecen los escándalos que ya han sucedido en las escuelas en España? Esa es una situación muy grave. Por favor, hay que tener los ojos abiertos en estas cosas. ¿Escándalos de qué género? Escándalos de que, por ejemplo, uno que usted conoció como Luis, el lunes próximo llega vestido de niña y dice, bueno, sabe todos que de ahora en adelante soy Luisa. Y hay que decirle, Luisa, ¿y si te ríes? ¿Y si te ríes te denuncian? A la cárcel. A la cárcel. Claro, ¿qué hace usted riéndose? ¿Qué hace usted riéndose? Y obsérvese las leyes, escúcheme esto, obsérvese las leyes que se están aprobando para impedir todo lo que sea terapia. Ustedes recuerden lo que dijimos en el caso de Alan Turing, cómo fue sometido a una especie de terapia, entre comillas, brutal, donde el tipo fue humillado, donde le hicieron de todo. Bueno, basándose en esos ejemplos extremos, en muchos lugares se están prohibiendo todo tipo de terapia. de manera que si un sacerdote, oígame lo que le estoy diciendo, si un sacerdote en consejería en alguno de estos países le dice a una persona, mire, yo le puedo acompañar en su proceso para que usted redescubra su identidad masculina, es decir, para que deje su actividad homosexual o transexual o intersexual, eso es lo que significa la I, ¿no? LGBTI, para que deje su actividad intersexual, yo le acompaño en el nombre del Señor, yo le acompaño, eso ya se llama terapia de conversión y las terapias de conversión están penalizadas ya en muchos países. Todo eso está pasando en nuestras narices, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y mientras tanto nosotros peleando unos con otros a veces por cosas que no valen la pena. Hay que descubrir cuáles son los combates. El combate de la defensa por la vida es muy importante, muy importante ¿por qué? Porque detrás del tema del aborto hay muchos otros temas, por ejemplo, temas económicos. Básicamente de lo que se trata aquí es de un inmenso negocio. Una vez que un país ha decretado que el aborto es un derecho, el Estado queda obligado a garantizar ese derecho. Eso significa en plata blanca el Estado tiene que pagar con el dinero que recibe de todos los contribuyentes los abortos de esas personas. y eso ¿en qué se traduce? Eso se traduce en que una empresa esa empresa es bueno que usted la conozca. Este tipo yo sé que hay gente que ya sabe de esto pero tal vez otros no. Hay una empresa que se llama es una empresa porque es privada. Esto es empresa privada. Planned Parenthood Planned Parenthood Planned Parenthood que significa algo así como paternidad planeada. es la mayor empresa de muerte y esta empresa tiene tentáculos en muchas partes. Planned Parenthood tiene contactos con una empresa que se llama es una empresa que se llama Profamilia aquí en Colombia. Estas cosas están sucediendo delante de nosotros. Estos son nuestros combates. Otro combate que es importante es importante destacar aquí que va un poco en esa misma línea y tenemos que darnos cuenta de que está sucediendo es lo que han denunciado los papas en términos de fenómeno cultural que es el combate el combate marcado por el individualismo tecnocrático. Es decir ¿qué? ¿eso qué significa? Que significa la destrucción de toda institución para dejar a la persona sola ante el Estado y ante el mercado. Este es un tema muy apasionante porque resulta que el papá queda reemplazado por el Estado y la mamá queda reemplazado por el mercado. El papá ya no tiene autoridad. Mire, hay muchísimos lugares ustedes ya lo deben haber visto en sus colegios en donde los papás le tienen miedo a los hijos. Les tienen miedo a los hijos ya no saben cómo corregirlos no saben y es con un temor terrible por eso porque esto se este individualismo tecnocrático mire de esto habla el Papa Francisco de esto habla el Papa Francisco en el gozo del Evangelio cómo este individualismo tecnocrático lleva finalmente a la persona a una tristeza a un solipsismo a un encierro a una depresión una cosa terrible el individualismo tecnocrático que está marcado ¿por qué? por la destrucción de toda instancia intermedia entonces muchos de los jóvenes no tienen realmente familia no tienen realmente amigos miren en países como Japón la gente ya no tiene sexo no tiene sexo con seres humanos ha desaparecido el sexo con seres humanos es decir la exaltación de la sexualidad parecería que debía llevar a una especie de mayor ritmo en la sexualidad pues resulta que no países repletos colmados de pornografía pero sobre todo colmados de esta ideología individualista han de está desapareciendo la sexualidad de una manera plena en Noruega más de la mitad de los niños no saben lo que es tener al mismo tiempo al papá y a la mamá en la casa no saben lo que es eso no tienen ni idea en nuestro colegio el colegio Jordán de Sajonia una estadística de hace poco el 85% de las familias del colegio Jordán de Sajonia Bogotá Colombia año 2016 o 2015 una cosa así el 85% de las familias presenta algunas de las características de lo que se ha llamado disfuncionalidad eso quiere decir que la familia que nosotros predicamos la familia que buscamos la familia que anunciamos se está convirtiendo cada vez más en una minoría rara en una rareza entonces esto es el colapso de las instituciones el individualismo tecnocrático es el colapso de las instituciones y en particular el colapso de la institución familiar neomarxismo lucha contra la vida individualismo tecnocrático y colapso de las instituciones estas son tres de las grandes batallas hermanos míos esas batallas están entre nosotros es decir esto está sucediendo ahora mismo ustedes miren por favor las declaraciones no digan nombres ahora porque esto se está grabando y entonces después me acusan de que tengo no sé qué cosas políticas pero miren ustedes las declaraciones de algunos precandidatos a la presidencia y precandidatas sobre todo miren las declaraciones de esas personas hay algo que hay que abonarles que que están hablando cada vez más abiertamente cada vez se esconden menos pero la agenda que tienen algunos de esos precandidatos es clarísima clarísima y nosotros como iglesia no estamos respondiendo a esa realidad no estamos respondiendo ¿por qué? porque a veces estamos cayendo nosotros mismos en algunas de estas cosas sobre todo en el famoso individualismo cuando nosotros cuando cada uno de nosotros está simplemente encerrado en su grupo de whatsapp está encerrado en su chat está encerrado en su computador no es que sean malas esas herramientas tecnológicas pero si de verdad nos encerramos demasiado en eso pues realmente no tenemos oportunidad de un verdadero servicio así que ese es un tema bastante grave la virtud de la fortaleza hermanos está en crisis yo les voy a apuntar apenas aquí cinco razones por las que está en crisis la virtud de la fortaleza en primer lugar porque todos nos volvimos facilistas es decir le tenemos miedo al esfuerzo eso es parte de este individualismo tecnocrático ¿por qué? porque resulta que internet nos acostumbró a que todo es clic y lo que no es clic es tap y todo se logra inmediatamente algunos de nosotros utilizamos nuestros celulares nuestras tabletas para libros electrónicos es una herramienta muy interesante y hay muchos autores buenos que o son gratuitos o se adquieren realmente a precios muy bajos no critico esa tecnología pero uno se acostumbra a eso entonces quiero las confesiones de San Agustín pero quiero también mejorar mi inglés entonces a ver voy aquí tap y listo en 2, 3 segundos 5 segundos empieza la descarga aquí están mis confesiones entonces nos hemos acostumbrado a un inmediatismo que hace que todo lo que implique esfuerzo sostenido es difícil el facilismo está destruyendo la virtud de la fortaleza por eso pregunté en un momento de este día pregunté quienes de ustedes estaban en formación porque especialmente los que estén en formación necesitan estos datos para orientar para ver que van a proponer a nuestra gente segundo vivimos en la era de la inconstancia por favor ver lo que dice Evangelii y Gaudium sobre la inconstancia esa dificultad para mantenerse en un determinado servicio ¿por qué? porque muchas veces estamos absolutamente bajo el poder del bienestar ¿cómo me siento? ¿cómo me siento? no ya no ya no ya no me estoy sintiendo bien no yo creo que ya no yo tuve tres semanas buenas como párroco pero esta cuarta semana no me siento yo no sé yo tendré que ser otra cosa tendré que irme para otro sitio tal vez necesito un sabático porque no no me siento bien y es la tiranía del cómo me siento cómo me siento no me siento bien y como no me siento bien entonces tengo que buscar otra cosa otra razón por la que la fortaleza está en crisis grave la virtud de la fortaleza por lo que podemos llamar la lógica de los lobbies los lobbies ¿qué es un lobby? bueno la palabra lobby tiene toda su historia ¿no? la palabra lobby tiene toda su historia lobby en su sentido original es el espacio que sirve de recepción por ejemplo en un hotel o algo parecido originalmente significa algo así como un corredor como una cosa así pero después resulta que en muchas convenciones y congresos la gente se reúne en esos corredores para conversar y muchas decisiones importantes se toman ahí en esos corredores y en esos momentos entre comillas informales de ahí vino a surgir una expresión el lobby como un grupo de personas que utilizan distintos recursos para presionar y para lograr una determinada agenda esto porque va en contra de la virtud de la fortaleza y porque nos hace particularmente cobardes porque la acción de los lobbies es una acción que está completamente desconectada del bien común y desconectada de toda objetividad de la verdad y eso significa que nosotros venimos acumulando derrota tras derrota muchos muchos en la iglesia tienen una sensación de profundo pesimismo y el pesimismo es el que hace que uno no se sienta capaz de luchar entonces uno siente bueno ya aprobaron esto ya aprobaron la adopción por parte de parejas del mismo sexo ya aprobaron entonces uno va sintiendo que esto va en decadencia que aquí no hay nada que hacer que esto ya se perdió que esa batalla ya se perdió de manera que la acción continua de los lobbies hace que uno sienta que la lucha no tiene sentido ese es el problema sobre todo en este tipo de batallas en la batalla de la defensa por la vida y ese tipo de cosas luego otro el elogio del reinventarse esa palabra la volvió popular que yo me acuerde esta cantante escandalosa Madonna volvió popular esa palabra hace ya como unos 20 años reinventarse que es reinventarse es que yo tengo derecho hoy a hacer una cosa y mañana haceré otra cosa y eso vale para todo y eso es visto como una especie de libertad como si eso fuera libertad se ha hecho una asociación mental profunda en la opinión pública una asociación profunda entre lo que es libertad y lo que es reinventarse como quien dice la libertad consiste en la capacidad de definir continuamente que soy o que quiero ser o como quiero ser visto en el plano vocacional eso que significa eso significa que un muchacho que tiene 2, 3 años de ordenado dice no esto no es lo mío yo ahora quiero darle un vuelco a mi vida entonces yo creo que yo lo que quiero ser es quiero ser casado entonces me voy a reinventar viene otra etapa en mi vida y la gente mira con mucha con mucha tranquilidad eso oye pero y lo que la orden te dio no yo siempre seré dominico en mi corazón y a mis hijos y a mis hijos les enseñaré como era santo domingo la hermosura de esos colores blanco y negro la antorcha de domingo ah eso quedará para siempre conmigo no es cierto mi amor y entonces y entonces ya se reinventó se reinventó y la lógica del reinventarse hace que nuestros jóvenes una gran parte de nuestros jóvenes y otros no tan jóvenes de nuestros jóvenes piensen que la libertad consiste en que a mi nadie me puede encasillar nadie me puede encasillar esto ya ha llegado a niveles tan profundos como es el tema de la sexualidad yo soy varón y muy hombre hasta eso de las 3 de la tarde que pasaré a ser mujer a esa hora me reinvento mire es que están sucediendo casos yo no sé si ya les conté este caso tan chistoso este caso tan chistoso en España no es que es que da risa tienen permiso de reírse claro porque da risa mire lo que pasó en España un señor fue acusado con la ley esa de violencia de género fue acusado por golpear a la esposa maltratar a la esposa acosarla psicológicamente no hacerle feliz no comprarle todas las carteras no sé exactamente cual fue la acusación pero fue acusado entonces sabe que hizo el hombre pues fue al registro civil o como se llama en España y se declaró mujer así como me lo está oyendo esto parece ciencia y se declaró mujer o sea él no se tomó una pepa de ninguna hormona no se inyectó nada no se operó nada no se afeitó ese día el hombre fue tranquilo con su misma voz de varón bueno de ahora en adelante yo soy mujer y entonces como soy mujer ya no me pueden aplicar la ley de violencia de género porque ahora soy mujer entonces ya no es violencia de un hombre contra una mujer es la violencia de una mujer que soy yo no me oye la voz de mujer que tengo esta mujer atacó a otra mujer entonces ya no es violencia de género entonces ya no claro vendrán los abogados y dirán que se le aplique al género que haya tenido en el momento de cometer el crimen pero es para que se vea algo absurdo este tipo de inconsistencia por eso algunos hablan de una sociedad han oído la expresión sociedad líquida una sociedad líquida una sociedad que está continuamente adaptándose al recipiente ahora es así bueno a ese son bailaré luego el elogio de la flexibilidad si una persona permanece con unas determinadas ideas si uno realmente cree a pesar de las fallas que todos tenemos usted no se imagine que está hablándole una persona impecable o perfecta todos tenemos fallas y problemas pero uno en medio de sus fallas uno tiene convicciones profundas yo creo que la obediencia es obedecer y yo creo que la castidad es ser casto y yo creo que la pobreza supone desprendimiento real yo creo en esas cosas usted todavía cree en eso entonces se mira la permanencia la solidez del pensamiento se mira como inflexibilidad como intolerancia o como desinformación usted todavía está con eso todavía como quien dice no ha evolucionado entonces el elogio la adoración la idolatría de la flexibilidad el elogio del reinventarse ahora estoy de atrás para adelante la lógica de los lobbies la inconstancia el facilismo han hecho que que poco a poco nos vayamos volviendo una sociedad de merengue una sociedad de merengue yo ya he oído algunos rectores de seminario y algunos maestros y formadores que dicen no en nuestra época el 80 90% con psicólogo yo no sé si esa misma situación la vivan ustedes no me tienen que responder pero el otro día oí una estadística de lo que estaba pasando en una provincia nuestra más o menos el 70 el 80% de los frailes en formación han pasado por psicólogo han pasado por psicólogo no es evaluación que se entiende que las evaluaciones psicológicas cumplen su papel no una cierta terapia acompañamiento entonces estamos en la etapa de los merengues estamos en la etapa de la fragilidad no se puede decir y todo todo va en contra del libre desarrollo de la personalidad no me dejan desarrollarme no me dejan ponerme la ropa que yo quisiera los accesorios que yo quisiera no me dejan todos se burlan de mi entonces todo va en contra de que del libre desarrollo de la personalidad bueno eso es lo que quería compartirles sobre la fortaleza vamos avanzando rápidamente en primer lugar tomar conciencia de estas luchas y en segundo lugar tomar conciencia del momento en que vivimos y porque es difícil y entonces como crece uno en la fortaleza pues uno crece en la fortaleza siguiendo los dos grandes verbos de esta virtud que son el verbo acometer y el verbo resistir y hay algo en lo que nuestra gente si es fuerte en que si es fuerte la gente en que si es constante la gente la gente es fuerte en lo que tiene que ver con el cuerpo entonces cada vez las personas tienen más capacidad acética para lo que son sus sus dietas y su gimnasio para eso tiene una constancia tremenda lo cual hay que verlo de una manera positiva pues bien entendido eso es positivo entonces acometer y resistir son los dos verbos propios de la fortaleza y hay algo que es claro no hay manera de crecer en la fortaleza no hay modo de crecer en la fortaleza sino es a través de la ejercitación pregúntele a usted a una persona que tiene realmente un cuerpo consistente eso como se adquiere eso se adquiere a través del ejercicio a través de la constancia entonces necesitamos necesitamos hacer necesitamos ejercitar la fortaleza como uniéndonos a las iniciativas que forman parte de esta clase de combates y resistiendo resistiendo la burla resistiendo el cansancio resistiendo la tentación de dejar a un lado resistiendo la marginación a la que a veces somos sometidos bueno digamos solo una palabra sobre la templanza solo una palabrita sobre la templanza quiero destacar lo que ya les decía en otra charla recordemos que la templanza tiene que ver con la sexualidad con el placer propio del sexo tienen que ver con la comida con el placer de la comida pero tiene que ver también con la comodidad y es muy interesante que nosotros recordemos ese aspecto de la comodidad yo sé que a nosotros nos afecta a todos los temas de sexualidad los temas de comida de bebida nos afectan a todos pero quiero destacar la importancia del tema de la comodidad porque quizás las primeras fallas las primeras grietas que uno presenta en materia de esta virtud tienen que ver con la comodidad el estar uno acomodado el estar uno cómodamente instalado entonces que interesante ver que la temperancia que es otro nombre que tiene esta virtud la temperancia o templanza tiene que ver con que tiene que ver con la comodidad el que no es capaz de incomodarse en las cosas pequeñas difícilmente puede resistir las tentaciones más fuertes entonces hay que recordar y esto que lo escuchemos todos pero sobre todo quienes están prestando servicios en la formación hay que acostumbrar a la gente a que tengan a que tengamos esos ejercicios necesarios de mortificación eso desapareció eso desapareció la mortificación corporal y la mortificación llamémoslo así no sé emocional o espiritual o lo que sea eso desapareció y resulta que eso es necesario eso es necesario porque si usted no hace ejercicios de mortificación de dominio de sí mismo en cosas relativamente pequeñas pues obviamente llegan las cosas grandes y se lo llevan a uno por delante entonces si hay que hacer esa clase de ejercicios ejercicios de mortificación hay que rescatar la penitencia a nosotros no se nos puede olvidar que eso está en los grandes escritos de los padres de la iglesia incluyendo nuestro querido San Agustín la necesidad del ayuno la necesidad de la penitencia claro hoy tenemos clara conciencia de que es necesario preservar la salud y hay que ver cómo se va a hacer el ayuno que no dañe la salud etcétera pero el ayuno hay que hacerlo hay que suprimir algunas cosas hay que hay que aprender a ponerle un freno a nuestra complacencia porque es que resulta que el ego se alimenta de todas esas cosas toda esa comodidad en la que uno vive toda esa comodidad en lo que yo quiero tener esto y lo tengo yo quiero comprarme esto y lo tengo yo quiero disfrutar de esto y lo tengo pues el que está acariciando ese ego pues obviamente está criando un monstruo ese monstruo así criado ese monstruo así mimado es el que después dice no espérate yo quiero pareja por ejemplo o yo quiero disfrutar esto yo tengo derecho a esto yo también soy hombre o cosas parecidas entonces es una apenas una notica con respecto a la virtud de la templanza porque vamos a dedicar estos últimos minutos a comentar algo sobre la justicia y con eso cerramos este brevísimo recorrido de las virtudes humanas justicia que puede hacer uno con respecto a la justicia bueno la justicia es una virtud mayor yo dije antes que la prudencia era considerada reina de las virtudes humanas eso es cierto pero algunos autores como por ejemplo Platón consideran que la virtud reina no es la prudencia sino que la virtud reina es la justicia porque la justicia significa el darle la medida apropiada a todo dentro de la propia vida y cultivar la armonía el entendimiento y el trabajo conjunto en la sociedad así lo entiende Platón y por esa razón para Platón la justicia es la virtud principal que podemos hacer primera sugerencia vamos a hacer aquí cuatro sugerencias en forma de interrogantes y con esto terminamos nuestro tema primera sugerencia o primera primera recomendación hay que hacer unas preguntas de fondo las preguntas de fondo que ayudan a situar nuestra mente en la búsqueda de la justicia cuáles son los derechos y los deberes aquí implicados sobre todo la pregunta por los deberes vivimos en una época de exaltación de los derechos el derecho los derechos del niño los derechos de la mujer los derechos del ciudadano los derechos del hombre pero se nos olvida la correlación que hay entre derechos y deberes un derecho que tú tienes es un deber que a mí me corresponde si tú tienes derecho a la vida y tu vida está siendo amenazada y yo puedo hacer algo yo tengo el deber de hacer algo por ti los derechos y los deberes entonces la primera pregunta es esa ¿cuáles son los derechos y los deberes aquí implicados? recordar por favor que los sujetos de derecho no son únicamente los individuos no solamente las personas humanas somos sujetos de derechos también son sujetos de derecho las comunidades también la comunidad tiene derecho porque esa parte se nos olvida a veces hablamos de los derechos que yo tengo en un momento yo tengo derecho usted puede tener un derecho pero la comunidad también tiene derechos y es necesario para la justicia es necesario preservar de modo armonioso tanto los derechos de la persona como los derechos de la comunidad con una característica que los derechos de la comunidad oficialmente ¿quién los debe defender? el superior es el superior o los que tienen labor de gobierno los que tienen que defender los derechos de la comunidad y muy fácilmente se presenta esta injusticia que el día que usted es superior y le corresponde entonces preservar los derechos de la comunidad entonces usted es atacado como si ese fuera un derecho suyo que usted estuviera protegiendo no sé si me explico usted está tratando de proteger la comunidad pero lo atacan como si usted estuviera protegiendo su derecho le voy a dar un ejemplo esto es más fácil de entender con la economía ¿no? piense usted por ejemplo una persona que está luchando contra el desperdicio en muchas de nuestras comunidades se presenta un uso abusivo de ciertos recursos desperdiciamos recursos incluyendo a veces el agua la luz el teléfono en fin desperdiciamos recursos entonces ¿qué pasa? que si el que está a cargo de defender ese derecho de la comunidad porque es el derecho a tener una economía sana el ecónomo dice mire por favor tengamos cuidado con esto no pero usted que esa plata no es suya esa plata es de todos entonces viene el ataque contra la persona observe la injusticia se está defendiendo el derecho de la comunidad y resulta atacada la persona lo más grave de esto que es que poco a poco se va creando en las comunidades eso pasa por ejemplo en la mía se va creando la idea de que lo mejor es que no me nombren de nada nada a mí déjenme tranquilo a mí déjenme entonces hay personas que son expertos en echarse grasa por todas partes todo les resbala no aceptan ningún cargo ni por por ninguna parte entonces yo de formado formador no sirvo en ninguna manera yo no sirvo eso superior nunca he servido yo de superior economo menos a mí se me olvidó sumar que es eso de sumar yo no sé que sumar y entonces se nos va metiendo la idea de que no servimos para nada pero un momentico no es que no sirvamos es que no queremos servir para nada y por qué no queremos servir porque estamos cansados de que cuando se intenta defender el derecho de la comunidad lo atacan a uno ha sucedido por un fenómeno que yo no sé explicar ha sucedido que a mí me han nombrado tres veces no consecutivas tres veces me han nombrado para consejo de provincia en mi comunidad no sé si es un poco de masoquismo que está teniendo la orden dominicana en Colombia o es sadismo conmigo no sé el hecho es que tres veces he sido nombrado para consejo de provincia en mi comunidad he estado entonces muy cerca de todos estos temas de gobierno y los provinciales y lo que sufren y los insultos que les caen encima y la oposición y luego sale ese y llega otro y ese también contra ese también entonces sé de lo que estoy hablando y el fenómeno que a mí más me preocupa ni siquiera es la injusticia de que una persona sea atacada cuando no debía ser atacada lo que más me preocupa que es que se va creando esa mentalidad de no asumir ninguna responsabilidad entonces cuál va siendo el modelo ideal no y propiamente ideal sino el modelo al que más aspira mucha gente a no tener ninguna responsabilidad para seguir siendo yo el dueño de mi tiempo y detrás de mi tiempo el dueño de mis afectos el dueño de mi dinero el dueño el dueño de mis proyectos yo sigo manejando la vida de manera que la comunidad tiene deberes conmigo cuido la comunidad no responde en términos de salud en términos hombre de un pequeño posgrado que yo pedí pero no me lo han concedido no entiendo que está pasando la comunidad tiene deberes conmigo pero yo no quiero asumir ningún tipo de responsabilidad porque no quiero pasar a los deberes entonces fíjate lo interesante que es esta clase de preguntas evaluar los derechos y deberes implicados segundo esta pregunta que es clave en todo lo que tiene que ver con la justicia la pregunta es esta pregunta a quien se está olvidando o excluyendo aquí aquella persona que quiera cultivar la virtud de la justicia tiene que aprender a hacerse esta pregunta fíjate que la pregunta no es me me están excluyendo me están marginando no la pregunta es a quien no es solamente si me afecta a mi esto a quien está afectando vamos a tomar tal decisión un momento como va a afectar eso a los frailes que están fuera del país vamos a tomar tal decisión eso como va a afectar a los que estaban en este plan de salud y ahora estamos pasando a este otro plan de salud vamos a pasar la formación a esto eso como va a afectar esa pregunta quienes están siendo olvidados quienes están siendo excluidos esa es la pregunta que le despierta a uno el verdadero sentido de la justicia insisto no preguntarlo únicamente para mi sino preguntarlo para el conjunto tercera pregunta muy parecida que voz no se está escuchando cual es la voz que no estamos oyendo yo creo que en un consejo de provincia y de alguna manera hemos intentado hacerlo en mi comunidad en un consejo de provincia esta clase de preguntas tienen que salir muchas veces oiga cual es la voz que no estamos oyendo quien se nos está olvidando aquí que opinión hace falta para enriquecer esta discusión otra pregunta que presión se está acumulando mire si nosotros le pusiéramos atención a esas presiones que se van acumulando hay un grupo que está seriamente descontento ah es que esos siempre se oponen los mismos de siempre los del sindicato los del sindicato siempre se oponen siempre habrá gente que se oponga momento hemos oído su voz que presión se está acumulando para salir de que para salir mis hermanos de esa terrible inmadurez es que vemos en lo civil y en lo eclesiástico y cual es esa inmadurez la ley del péndulo entonces que pasa que hay gente y a mi esto me parece de lo más triste en la iglesia hay gente que dice no pero este este pasará este pasará espere que ya creo que le quedan bueno quitando una cosa otra le quedan tantos meses este pasa este pasa entonces hay gente que se acostumbra a respirar profundo aguantar vamos a aguantar ya quedan tres meses dos meses un mes una semana un día se le acabó el reinado ay ay por fin se acabó y como ahora ya se le acabó el reinado ahora que viene mi reinado viene que la reelección dice aquí ahora viene bueno u otra palabra con re la revancha la reelección o la revancha oiga es muy triste que esa politiquería entre y entra en la iglesia una lógica de reelección o revancha y entonces en la política colombiana eso como funciona eso se llama Uribe o Santos no entonces modelo Uribe modelo Santos el castrochavismo o el fascismo uribista el paramilitarismo encumbrado las Farc al poder y en esas polarizaciones la pasamos no soy experto en temas de política de mi país pero si puedo decir que eso nos ha hecho mucho daño y que sobre todo en la iglesia hace mucho daño entonces hay que hacerse esta pregunta que presión se está acumulando claro para la persona que está en el poder siempre será incómodo hablar con la oposición por darle un nombre no siempre va a ser incómodo porque es la persona que no me va a decir lo bueno es la persona que me va a decir solamente cosas incómodas precisamente y me va a decir cosas hirientes y cosas injustas pero si me quieren recibir un consejo los que están en el poder si me quieren recibir un consejo es la mejor inversión que ustedes pueden hacer es oiga a aquellos sectores donde se está acumulando presión no por simple conveniencia política sino por evitar la ley del re reelección o revancha reelección o revancha salgamos de esa lógica que hermoso cuando una comunidad empieza a decir más allá de la reelección y la revancha existe una cosa maravillosa que se llama el bien común de manera que dentro de nuestro enfoque podemos dar un aporte y después vendrán otros aportes y la última pregunta dentro de estas preguntas de fondo es ¿quiénes se están beneficiando con esto? es muy importante hacerse esa pregunta en términos de justicia porque hay personas que a veces sin que nos demos cuenta se están beneficiando a veces son beneficios tangibles a veces son beneficios intangibles en nuestros países por lo menos en mi comunidad todavía sucede que hay cargos que tienen muchas prebendas por el solo hecho de ser el cargo por decir un caso que es una discusión vieja ya casi chistosa en mi comunidad nosotros tenemos cargos con carro no hablen ustedes de como son ustedes para que la gente no se desencante y les puedan llegar abundantes vocaciones pero yo les cuento en mi comunidad nosotros tenemos los cargos con carro entonces todo el mundo sabe que el rector el vicerector el no se que esos tienen carro pero obviamente en mi convento vivimos cuarenta y pico personas no va a haber cuarenta y pico carros claro oficialmente nominalmente los carros algo tan sencillo yo de hecho casi no utilizo esos vehículos pero los carros supuestamente son para servicio de todos o sea supuestamente el carro es del prior o del superior o del rector o del nombre que le des y están para servicio de todos supuestamente para servicio de todos pero la realidad es que las llaves duermen en un determinado lugar esa es la realidad entonces el carro es de todos pero yo guardaré las llaves bajo llave el carro que mientras todos van ahí el carro es de todos pero después no y mire eso parece una tontería uno no va a salirse de la comunidad porque haya un problema de vehículos claro que no pero eso va mostrando una cierta acumulación una cosa que debo decir porque me edificó mucho en el famoso temita de los carros en el famoso tema de los carros que me edificó mucho en Irlanda fue ese realmente la gente en esa provincia de Irlanda si que funciona así las llaves están en público y hay una distribución pública de los vehículos y la gente se para el vehículo para cuando lo necesita con una gran madurez pero que es lo que pasa que nosotros latinoamericanos muchas veces arribistas revanchistas en promoción social y humana que viene de la propia familia muchas veces la propia familia tiene esa idea de que uno entró a la comunidad y poco a poco tiene que ir ascendiendo tiene que ir ascendiendo me acuerdo por allá un primo mío costeño él con el que no nos vemos mucho él supo la época de mi ordenación y nos encontramos como 10, 12, 15 años después y entonces me dice bueno y ahora de que estas por ahí empieza la pregunta y ahora de que estas y entonces le digo no estoy dando clases en la universidad ah pero hace 10 años estaba dando clases en la universidad también no si sigo dando clases ah no yo pensé que ya estabas viene el gesto o sea ya se supone que va subiendo ya subió aquí eso es lo que llaman en italiano el carrierismo va la persona que va que trepa y el que no trepa sube y eso está muy metido en las familias y está muy metido en la cultura entonces cuidado con eso quien se está beneficiando a veces uno no se da cuenta no se da cuenta las desigualdades económicas en eso en los últimos provincialatos de mi comunidad han trabajado mucho pero las desigualdades económicas las desigualdades de servicios en algunos casos son realmente escandalosas escandalosas y la gente apréndanse este refrán que sirve siempre hay alguien que te está llevando cuentas siempre hay alguien y la gente lleva las cuentas de esas cosas parece que son tonterías por ejemplo el tema de las vacaciones vacaciones en épocas de cierta bonanza nosotros tuvimos conventos en que las vacaciones de tal convento era todo el mundo para el exterior vacaciones de millonario yo no sé si se acabarán las vocaciones para mi comunidad con esto que estoy diciendo pero hay que hablar las cosas porque si no aprendemos a ser honestos entonces cuando va a ser nosotros tuvimos conventos eso se acabó gracias a Dios pero nosotros tuvimos conventos en ciertos momentos que eran conventos de muy alto nivel de ingreso y las vacaciones era nos vamos todos nos vamos todos para el exterior y mientras tanto los que estaban en la casa misionera por allá nuestras vacaciones cuáles son no pues saldremos a la capital entonces mientras que unos bajan al pueblo mientras que uno para las vacaciones bajan al pueblo los otros están saliendo al exterior entonces hay que tener cuidado con esto hay que tener cuidado con esto quienes están beneficiando como podemos ir propiciando que los bienes materiales los compartamos todos pero sobre todo que los verdaderos bienes espirituales sean los bienes de todos como decía hermosamente un comentarista comentando el libro de los hechos de los apóstoles decía una cosa muy cierta aquellos cristianos podían compartir todos los bienes materiales porque todos todos gozaban de la misma riqueza en Cristo es decir cuando verdaderamente Cristo ha tomado su lugar en nuestros corazones ahí si que es fácil compartir los bienes materiales bueno lo que sigue en esto de la justicia es examinar nuestros pensamientos y sesgos eso es muy importante la palabra sesgos no voy a alcanzar a dar hombre no voy a alcanzar a dar el tema de los sesgos pero de nuevo los remito a mi canal hay una conferencia hay una conferencia sobre el tema de los sesgos sesgo que es sesgo es la inclinación irracional que uno tiene a apoyar una determinada cosa porque es la que le parece buena o deseable entonces hay muchos sesgos mire para cultivar la virtud de la justicia por favor vayan a ese canal hay una conferencia específica sobre el tema de los sesgos como tiene uno que aprender a limpiar a limpiar la cabeza porque uno tiene sesgos 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 de colectivismo sesgos de atribución sesgos de ahora se me olvidan nombres sesgos de de pertenencia sesgos de confirmación de autoconsenso ¿sabe donde hay un artículo interesante donde usted puede estudiar este tema incluso más extensamente? en la famosa Wikipedia si ustedes buscan la palabra sesgo tiene un muy buen artículo si tiene ocasión de leer en inglés la palabra en inglés es por supuesto bias se escribe bias escriba bias y busquen la Wikipedia en inglés tienen un estudio de más de 40 o 50 tipos de sesgo que se le meten a uno en la cabeza y aprender a pensar justamente en buena parte es liberarse de esos sesgos que uno tiene muchos de esos sesgos corresponden a lo que uno llama usualmente prejuicios el examen de las palabras hay que examinar los pensamientos después hay que examinar las palabras yo como sé por ejemplo esta es una experiencia personal yo como sé si una persona es justa en sus palabras como puede uno evaluar eso hay un criterio muy sencillo usted escucha a la persona obviamente si la persona cuando habla de lo negativo de alguien le reconoce algo positivo lo reconoce sinceramente algo positivo esa es una señal que indica justicia si la persona está hablando muy positivamente de alguien o de algo pero también reconoce las limitaciones seguramente eso habla de un pensamiento justo porque lo propio del que cultiva la verdad de la justicia es ver los dos lados si una persona está hablando por ejemplo de como fue el pontificado de benedicto no lo peor que ha sucedido todo echó de para atrás el problema de la pederastia no sé qué no sé cuánto y la persona solo dice negativo no le abona nada nada no hay nada positivo esa persona seguramente está cometiendo una injusticia si la persona por el contrario dice en cambio por fin por fin llegó el evangelio a la iglesia católica que viva el papa francisco hombre bien que lo quieras está bien y tu entusiasmo pero no ves ningún problema no ves ninguna señal de alarma no ves que hay algo que quizás debería preocuparnos entonces la mentalidad justa siempre está tratando de ver las dos caras oír las dos versiones mire si nosotros cultivamos esto en las palabras el bien tan grande que podemos hacer el bien tan grande que podemos hacer muchas veces cuando una persona se está desahogando desaforadamente porque es que me hicieron y me deshicieron claro hay que oír a las personas y dejar que se desahoguen pero es tan importante hacerle esta pregunta oye no hay nada bueno absolutamente nada bueno eso es para buscar justicia en las palabras y el examen de las acciones ¿cuál es? es sobre todo esta pregunta ¿se ha defendido el bien común? esa expresión el bien común indudablemente es la más importante en la búsqueda de la justicia el bien de todos estamos buscando el bien de todos con esa pregunta yo creo que podemos concluir esta reflexión esto es apenas una invitación no son anotaciones muy cortas pero nos ayudan a tomar conciencia de la importancia permanente de este tema de las virtudes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al principio ahora y siempre con su siglo y dos siglos amén